Hola soy Julio y este es Arte Comercial, bienvenidos. Continuando con el curso básico de Affinity Designer para el iPad, en esta penúltima lección vamos a hablar sobre el uso de dos herramientas, el lápiz y la pluma. Vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos y cómo podemos utilizarlas, inclusive en conjunto, para crear o mejorar nuestros diseños. Vamos a ver también un poquito acerca de cómo podemos modificar las líneas una vez ya hechas, así que vamos a utilizar lo aprendido en la lección anterior. Si no lo has visto, aquí te dejo la lección anterior para que la puedas ver. Si te gusta este tutorial y te está gustando el curso básico de Affinity Designer para el iPad, te invito a que le des un like para que YouTube sepa que lo puede compartir con otras personas y este contenido llegue a quienes lo necesitan. Y si quieres aprender más de la suite de Affinity, puedes visitar nuestro sitio web y academia artecomercial.tv, en donde tenemos cursos y recursos gratuitos para la suite de Affinity. Comencemos. Bueno, estamos aquí ya en el iPad y fíjense que ya terminé de dibujar el contorno de la imagen que estábamos trabajando en la lección anterior y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacerle algunas adecuaciones, pero para hacer las adecuaciones que quiero hacer, no voy a seguir utilizando figuras vectoriales, sino que ahora voy a utilizar la herramienta de lápiz y pluma. Entonces vamos a ver cómo funciona la herramienta de lápiz y pluma. Seleccionamos primero la herramienta de lápiz y pluma y fíjense que cuando yo empiezo a dibujar, yo voy a hacer cualquier dibujo, cualquier diseño, como lo quiera, utilizando el lápiz. Y apenas termino de dibujar, veo que tengo una serie de nodos exactamente como cuando creamos los objetos de curva en la lección anterior. Quiere decir que si yo vengo aquí, puedo agarrar con mi herramienta de nodo y modificarlos como yo necesite modificarlos y darles la forma que yo quiera. Puedo eliminar nodos, puedo corregirlos, puedo convertirlos en nodos en punta, en fin, puedo hacer lo que yo necesite, como vimos en la lección anterior. Esa es entonces la herramienta de lápiz, a diferencia de la pluma, yo tengo aquí seleccionada la de pluma y si voy a hacer lo mismo, fíjense que si yo trato de dibujar, no me va a dibujar, ahí no me está dibujando, me estoy creando un nodo que al soltarlo queda con una forma exacta, pero apenas yo empiezo a tocar, empiezo a crear un nodo nuevo, luego toco y creo todavía otro nodo nuevo y voy sucesivamente creando nodos. Fíjense que yo creo y empiezo a jalar y le voy a ir dando la forma que yo quiera, pero si solo toco y suelto, por ejemplo allí, fíjense que quedó un nodo con la punta cuadrada, vuelvo y toco y suelto y empiezo a hacer entonces líneas rectas. Entonces dependiendo de lo que yo quiera, yo puedo crear el trabajo como lo quiera y como lo vimos en el uso de la herramienta de lápiz, puedo venir aquí a la herramienta de nodo y puedo modificar los nodos. Y estando aquí, yo puedo hacer inclusive otras cosas, puedo agarrar este nodo y acercarlo, 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 hasta que ¡pap!, él automáticamente los une y los convierte en un solo nodo. Vamos a echar para atrás, o si quiero unirlo, la otra forma en la que lo puedo unir es que selecciono los dos nodos, sé que están seleccionados porque están en azul, aquí los otros están en blanco y puedo venir aquí y ponerle cerrar y él automáticamente me crea una línea entre los dos que va de acuerdo al diseño como está hecho, él busca la mejor manera de hacerlo, sin embargo yo puedo modificarlo y hacerle los cambios que yo quiera. Y entonces esta ya es una figura en curva que yo puedo venir y si quiero le puedo crear un relleno, o cambiarle el color del contorno, o cambiarle el ancho del contorno. Esto lo puedo hacer con ambos, con cualquier curva que haya creado con la pluma como ésta o con una curva creada con el lápiz. Fíjense, que ahí la cree y puedo decirle que el color que quiero es rojo y que el ancho del trazo es muy distinto al anterior y puedo crearlo como quiero. E inclusive si la figura no está cerrada puedo asignarle un relleno, puedo asignarle un relleno en cualquier momento, ese relleno yo lo puedo ir modificando como cualquier cosa y aunque no esté cerrada, la figura puede tener un relleno. Esa es la diferencia entre la pluma y el lápiz, pero el lápiz tiene algo adicional. Vamos a ir a verlo, no se los mostré aunque ya estaba activo en la parte interior, vamos a verlo ahora, vamos a eliminar esta figura y vamos a eliminar esta figura y vamos a venir aquí a el carro. Vamos a trabajar con el carro. Entonces vamos a escoger aquí un relleno transparente y dejémoslo ahí en ese rojo. Inclusive usamos un morado para poderlo distinguir con un pincel de huevo, vamos a ir allí con el grosor de huevo, el trazo. Selecciono mi herramienta de lápiz y aquí vemos la opción de esculpir. Voy a apagarla, la tenía prendida pero la voy a apagar y voy a trazar una línea. Al yo trazar la línea, fíjense que quedó ahí la primera línea de la puerta y ahora voy a trazar otra línea que va aquí para la segunda parte de la puerta. Y de aquí a aquí trazo la tercera línea de la puerta. Entonces ya le di ese efecto ahí, pero cuando yo vengo aquí a mis capas, ¿qué pasa? Tengo tres líneas completamente independientes y eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero son que las tres sean una sola curva, una sola figura. Entonces voy a venir y hacer lo mismo exactamente como dice hace un momento. Selecciono mi lápiz y esta vez voy a prender la opción de esculpir. Teniendo la opción de esculpir prendida, entonces voy a venir y voy a hacer la primera línea. Ahí la tengo. Esa quedó bastante bien. Ahora voy a hacer la segunda línea y la voy a empezar a hacer desde la punta donde terminé la anterior. Desde ahí voy a empezar a dibujar. Entonces vengo, la selecciono y empiezo a dibujarla. No me quedó muy recta, pero la idea es esa. Obviamente puedo mover el iPad, puedo rotarlo, puedo buscar una posición más cómoda si no estoy filmando. Entonces aquí vengo y hago la tercera línea y ahí está. Ahí tengo las tres. Lo que voy a hacer ahora es para que se vea un poquito mejor. Voy a agarrar todo este pocotón de nodos y los voy a borrar. Y ahí quedó más recta. Ahí está. Voy a agarrar estos dos nodos también y borrarlos. Y darle entonces a este poquito de curvatura aquí. Y ya quedó. Vengo aquí y está en una sola capa. Está en una sola capa. ¿Por qué? Porque utilicé la opción de esculpir que me dio la oportunidad de dejar todo dentro de la misma capa siempre que empezara a dibujar justo donde terminé la línea anterior. Y puedo repetirlo. Puedo seguir. No importa si le hice modificaciones, si solté la herramienta y le volví a agarrar. Voy a venir aquí y seguir. Fíjense que estoy en la misma capa. No se creó una capa independiente. Obviamente no es lo que quiero. Pero entonces ahí ya tengo listo el contorno de la puerta. Y lo único que tengo que hacer ahora es hacer el nuevo contorno de la puerta exactamente como lo quiera. Entonces suelto la herramienta. Agarro mi pluma y empiezo a dibujar. Un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos y cinco puntos. Obviamente no quiero que quede todo tan recto. Entonces vengo a la herramienta de nodo y empiezo a darle la forma exactamente como yo quiero para que se vea bien bonito. Allí está. Vamos a darle un poquito de contorno aquí para que sepamos que las puertas no son totalmente planas. Allí lo tengo. Y con eso entonces ya le di el contorno que quería a las líneas de la puerta. Y lo único que me queda entonces es darle el color naranja al carro exactamente como lo quiero. Allí lo tenemos. Y quedó perfecto. Lo único que le voy a cambiar es que voy a mover esto un poquito dentro de la puerta. Y tenemos ya terminado el carro utilizando el lápiz y la pluma para las líneas finales. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó esta lección sigamos con el curso y compartanlo con quienes ustedes creen que esta información les puede servir. Denle un like. Nos vemos en la próxima lección. Ya estamos prontos a terminar este curso y luego empezamos entonces con los tips y trucos de Afiniti y Zagull para verlo. Nos vemos.